Yo lo pienso de verdad, y no son los gobiernos, es a todos los niveles, también a nivel de la justicia. Yo creo que hay mucha información y muchos sectores, pero ¿sabes qué? Perdóname, ahora me tengo que ir, porque me están esperando. ¿Dónde la están esperando? En un lugar más allá, una reunión. Ya, yo la voy a acompañar entonces. No, no, usted no la acompaña. Sí, yo la voy a acompañar. No, no, usted no la acompaña. ¿Y por qué? ¿Usted fue expresidente? No sé, usted la alta comisionada y no quiere que yo la acompañe. No, usted me va a acompañar porque usted me ha irrumpido aquí sin pedirme permiso. Ah, porque le tengo que pedir permiso. No, no, a cualquier persona. Yo no pararía a una persona en la calle. Bueno, usted es alta comisionada, así que tiene que responder a la... No, no, yo respondo, pero este es un día. Sábado es mi tiempo libre y yo voy a una reunión con una gente. No tiene por qué usted acompañarme porque esa gente no tiene por qué verla a usted. Es gente de otro tipo. Es gente que no tiene nada que ver con Naciones Unidas. Porque ellos van a llegar a imponerse en un lugar donde no corresponde. Mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir. No. Sí. Bueno, usted me puede seguir. Yo lo voy a seguir, no hay ningún problema. Bueno, pero esto se puede llamar a la policía también porque le parece el polmo que usted me interrumpió. Ya, ¿de acuerdo? Llama a la policía. No, la policía va a ir de Suiza. No, voy a llamar a la gente de mi seguridad. Ya, llama a la gente de seguridad y va a decir directamente que va a llamar a la gente de su seguridad porque una persona le está siguiendo. Yo no la toqué. No, no. Yo no la toqué. Pero le estoy pidiendo que me deje tranquila y no lo hace. Entonces me está agrediendo con eso. Yo no la toqué. No, no me ha tocado, pero me ha insultado. Yo no la insulté ni le falté el respeto. No le falté el respeto a ningún momento. Yo no le falté el respeto a ningún momento. En la cárcel, le he dicho no. Yo no soy, o sea, los gobiernos... O sea, no es su culpa, es suya. Si Punta Peuco, cuando usted dijo que lo iba a cerrar, nunca lo cerró, nunca fue su culpa. Traté de cerrarlo. Oh, lo trató. Oye, le voy a decir una cosa a los mapuches. No existe Punta Peuco. Bueno, entonces, ¿por qué te propone tanto miedo tapado para ti? Si los mapuches no existen, porque hay discriminación. Yo entiendo eso. Lo entiendo y me parece tremendo. Y sé que probablemente no hay justicia igual para los mapuches que para el resto. Es una cuestión que, digo, porque lo he visto en todas partes del mundo. Con los pueblos indígenas, generalmente hay mucho prejuicio. Pero yo creo que usted puede hacer un poquito más. Voy a tratar de hacer más. Sin ser, yo, yo, sincera, por eso que la estoy grabando, porque quiero que usted se compromete que va a hacer algo más. Voy a hacer más, pero usted no me pida lo que puedo hacer, ¿entiende? Yo puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidas que libera a los presos porque no está en mis manos. El convenio 169 de la UTI. El 169 tiene que ver con las consultas de las tierras. No hay nada que lo que están pidiendo que no se pueda hacer, a pesar que ellos son inocentes. Yo te voy a sugerir lo siguiente, te voy a prometer lo siguiente. Llegando el lunes de oficina, porque tengo que ver todos los antecedentes, ¿ya? Voy a revisar todos los elementos y voy a mirar de qué manera se puede ayudar. Pero lo que puedo prometer es hacer algo que no está en mis manos, ¿ok? Nunca lo he hecho, nunca he mentido, nunca he mentido. No, no, nunca he mentido. Nunca me he comprometido a cosas que no puedo hacer. Entonces, más fácil ignorar las cosas que decir algo que no va a poder hacer. Más fácil ignorar las cosas. No, no, no. No estoy hablando de decir cosas que uno sabe que no puede hacer. Eso es, porque eso es mentir. Yo no miento. Si digo, mira, voy a tratar de ver qué puedo ayudar, eso es lo que te puedo decir. Pero no puedo decirte, los voy a liberar porque no está en mis manos liberando. ¿Entiendes? Que se le aplique el convenio 169 de la UTI. Y lo mejor es que, ¿sabes qué? Que el 169 les ayude. Porque lo que yo conozco, el 169, que es un proceso de consulta sobre tierras, sobre elementos. Pueden hacer su condena, pueden hacer su condena en su comunidad. Pueden tener la libertad. Por el 169, por el 169. Pueden tener, la única cosa que le pido es que ellos puedan hacer su condena en su comunidad. Salir de esa casa. Dice, usted sabe que la pandemia, pero por favor, usted sabe que está la mierda en Chile. Usted sabe que la gente que se muere de hambre. Hemos pedido a los gobiernos que suelten a los tres. Que los manden a su casa. Y ninguno eran mapuches. ¿Sabía usted eso? Que de todo lo que se soltaron, ninguno era mapuche. Vamos a seguir insistiendo. Mira, yo no sabía de la huelga de hambre que tú me estás diciendo. Porque, como te digo, tengo que encargarme de todo el mundo. Y de Chile, en particular, me piden que me meta poco en las Naciones Unidas. Usted dice, usted ya no es un funcionario chileno. Usted es un funcionario del mundo. O sea, usted no se puede meter mucho en el esquema de su país, porque si no, está perdiendo el objetivo. Sin embargo... ¿Cuál es el objetivo? Los derechos humanos en el mundo. Entonces, ¿estamos hablando de la misma cosa? Estamos hablando de la misma cosa. Por eso estoy diciendo, por eso estoy diciendo, me comprometo contigo que el lunes, cuando llegue, me voy a preocupar de ver el tema de los precios que están en huelga y ver qué podemos hacer. Y las demandas, y sus demandas. ¿Me comprometo contigo? Bueno, no se puede dar la mano. No, yo no le doy la mano. Pero una cosa, su compromiso es importante. Yo le digo, no solamente de averiguar y no de sacar un tuit que usted es muy buena para sacarse de buena hora su tuit. No, yo no le pido eso, yo le pido un acto. Una toma de palabras. O sea, una toma de palabras, usted lo puede hacer. Lo que se pueda hacer. Te digo, porque yo no te voy a comprometer algo que después no te cumpla, porque no voy a poder hacerlo. Entonces, te juro que me voy a preocupar. Eso te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Porque me importa. Escucha, las demandas... O sea, me importa. Porque la gente que está ahí me importa. Porque las huelgas de hambre me importan. Porque me da mucha pena que la gente tenga que llegar a ese huelga. A mí también me duele, sinceramente me duele, porque ¿sabes qué? Usted dice que no sabe, hace más de 54 días que están en huele de hambre. Hay un niño que se llama Danilo Nahuelpi, tiene 18 años. Hay un niño que se llama Antu Yanke, aquí tiene 20 años. Y él fue preso cuando estuvo, lo que usted no sabe, la operación Huracán. Y era totalmente inocente. Y salió, por supuesto, salió totalmente blanco. Blanco. Pero mira, lo que pasa es que yo cuando puedo, cuando tengo tiempo, me meto a ver el Mercurio y no aparece nada de esto. Porque yo veo los días de chilenos, no tengo otra fuente de información. Y cuando yo la afuno, ¿por qué usted no me escucha cuando yo le digo algo? Usted la otra vez me dijo, cuando estábamos allá, usted me dijo, después hablamos. Y después me mandó la policía. Yo no mandé a la policía. ¿Y cómo era la seguridad que después llamaron la policía? Ah, no tengo idea que me hizo eso. Yo no lo hice. Yo, tú viste aquí, estaba ahí tranquila. No hice nada. De hecho, yo le dije, hablemos después, porque estamos en un acto. Si es que es el acto de las mujeres. El acto de las mujeres, sí. Yo encontré que era una falta de respeto con ellas. Porque tú puedes hacer todo lo que quieras conmigo, pero no puedes no respetar a otras personas. No, pero usted no me entiende que hay una persona que también, que es mujer, que murió, que Macarena Valdés. Y eso pasó en su mandato. No, yo creo que Macarena Valdés, yo no sé. En 2016. Fue el 21 de agosto de 2016. Fue en su mandato. Pero mi mandato no quiere decir que yo sé todas las cosas que pasan y todas las que se mire. Ay, nunca conoció a Rubén Collío, nunca lo vio en su vida. ¿Usted me conoce? Rubén Collío, ¿no? No. Yo le voy a decir una cosa. Pero usted, estoy diciendo de verdad. Cuando yo veo estos panféticos, pero aquí no hay gente. Y yo no tengo nada que ver con esto. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo vivo acá. Soy de la calle. Y me pongo en todas partes. Aquí estamos en las redes sociales. Todo se sabe. Ginebra es una ciudad chica. Y país, un ciudad súper chico. Yo lo voy a seguir en cualquier parte porque yo no quiero que muera mi gente. Yo soy mapuche y yo no quiero que muera mi gente. Y es lo que a mí me da tanta rabia. Es de ver las personas que cometieron crimen de lesa humanidad. Como el general Contreras, tuvieron una condena más leve que los propios mapuches que son inocentes. A mí súper rabia me da. O sea, mi padre murió. Pero usted no hizo nada para cambiar la constitución. Y encima activó la ley antiterrorista a los mapuches. Lo cambiamos. La cambiamos. Esa ley antiterrorista nunca sirvió a condenar ningún. La cambiamos porque era muy mala. La integraron al código penal y siguieron perseguir la misma gente. La siguieron cambiando otros gobiernos. Pero nosotros la cambiamos porque nos dábamos cuenta que era pésima. Michelle Bacelet, yo te estoy filmando. Si usted me está diciendo que va a hacer algo por los presos, por esto... Te voy a mirar qué puedo hacer. No puedo cometerte lo que no podría hacer. Voy a mirar de qué manera se puede hacer. Voy a mirar el ciento... Es el ciento sesenta y nueve, ¿no? A ver si hay algo y qué puedo hacer. Lo por que esto se puede hacer.